bueno buenos días a todos y todas vamos a dar inicio a un nuevo encuentro del curso virtual abordaje de situaciones de femicidio íntimo con niños niñas y adolescentes este curso que surgió de un convenio institucional entre la unidad de víctimas de testigos de la fiscalía general de la nación y la facultad de psicología de la universidad de la república con el apoyo de unicef la universidad de la república contribuye con este curso contribuyendo con uno de sus cometidos que es aportar a las problemáticas de carácter social como es el caso de las víctimas niños niñas adolescentes de femicidio un curso además forma parte de las actividades de formación que son organizadas por el cpiab el sistema integral de protección a la infancia adolescencia contra la violencia que tiene por cometidos prevenir atender y reparar situaciones de violencia hacia niños niñas y adolescentes y promover los desarrollos de modelos de intervención integral está integrado por el linao los ministerios del interior de salud pública y desarrollo social la administración nacional de enseñanza pública y la fiscalía general de la nación para ello el cpiab cuenta con 34 centros de recepción local que están distribuidos dentro del país y tienen por cometido recepcionar orientar y coordinar además de diseñar estrategias de intervención en estas situaciones de violencia hacia niños niñas y adolescentes actualmente si piab está trabajando la construcción de una hoja de ruta de abordaje de situaciones de violencia hacia niños niñas adolescentes por femicidio la cual se va a presentar brevemente en este contexto se da el curso con el objetivo de brindar herramientas de trabajo e intervención en estas situaciones de orfandad por femicidio dicho esto vamos a presentarnos bueno yo soy el profesor daniel camparo y nuestra invitada hoy es la profesora doctora alicia muniz contarles un poco sobre alicia que es doctor en psicología es ex profesora titular del instituto de psicología clínica de la facultad de psicología de la universidad de la república alicia se desempeñó como directora de este instituto en su desde su fundación y allí coordinó el programa problemáticas clínicas de la infancia y adolescencia estuvo a cargo de la asignatura psicopatología clínica de la infancia adolescencia hasta su retiro como docente de grado dirigió las especializaciones en evaluación psicológica y de la de psicología en servicios de salud de la facultad de psicología en las que continúa como docente de formación permanente es psicoterapeuta habilitante de audep integrante de al pcb se ha especializado en psicoterapia vincular y actualmente se desempeña como sitio psicoterapeuta de las infancias entrega el grupo de trabajo sobre despatologización de las infancias y adolescencia en la institución nacional de derechos humanos desde 2018 continúa produciendo en torno a la línea de investigación sobre parentalidad y patologización de las infancias y adolescencia bueno dicho esto vamos a agradecer a la presencia de la profesora alicia muniz y le damos la palabra les deseo una buena clase bueno gracias daniel buenos días a todos y todas nos volvemos a encontrar la semana pasada este estuvimos viendo la algunos conceptos como para entender la cuestión del vínculo en la cuestión de la familia hoy nos vamos a meter un poquito más este en la caracterización verdad de esa de esa familia eh que nos estamos encontrando hoy en día en nuestra comunidad en nuestra sociedad sobre la que todos estamos este actuando trabajando operando y vamos a problematizar este algunos conceptos yo ahora voy a compartir pantalla para seguir no sé si hay algunas preguntas que quedaron ya de la vez pasadas ya las van este las pueden ir eh planteando para que daniel vaya tomando eh cuenta de de estas preguntas si capaz que son cosas que surgen en un momento y después quedan para el final y se van perdiendo lamentablemente así que bueno ya empezamos a a recoger preguntas nosotros estuvimos hablando entonces este los roles los roles los roles que están prescriptos dentro de la familia esto es cultural verdad el rol de madre el rol de padre el rol de hijo pero esto eh veníamos viendo que es muy cambiante no solamente constituye familia lo que está dado por los lazos con sanguíneos sino que familia bueno hoy por hoy verdad es la familia es un sistema de parentesco rizomático dice esta autora María Cristina Rojas que a mí me gusta mucho hay mucho escrito de ella ella trabaja sobre parentalidades que es un sistema rizomático quiere decir que entra sale se conecta con otros este esta concepción de lo rizomático eh que eh no es eh en sí mismo sino en relación con otros sistemas con otras familias con otros este en la comunidad ¿no? no puede pensarse este sistema eh de de parentesco sin eh el proceso de filiación filiación tiene que ver con la cuestión la cuestión del ahijamiento yo invento esta palabra ahijar porque eh me parece que eh tener un hijo no es solamente garantía de filiación o de ahijamiento sino que es un proceso activo ¿verdad? donde los padres asumen los cuidadores mejor dicho asumen eh funciones que son las que deben ser garantizados para el desarrollo de del niño de la niña estas funciones eh son las que llamamos función de sostén y función de corte eh cada una de las familias tiene una singularidad en su trayecto en su eh en su producción en su constitución ¿verdad? que bueno que hace que cada uno de nosotros devenga un sujeto con ciertas eh particularidades esto ya lo sabemos ahora bien eh vamos a seguir pensando ¿no? yo traigo conceptos teóricos pero que quiero que los vayamos bajando pensando a la luz de estas situaciones eh cómo pensar la singularidad de una familia que queda devastada digamos por un exceso mortífero de pulsión de muerte donde en en un momento en que los chicos están eh en pleno en pleno en pleno desarrollo eh plena constitución de su psiquismo y de su ser social porque esto eh al ser risomático digamos está en conexión con el afuera lo extra familiar permanentemente ¿no? ya habíamos visto esto de bueno cómo este chico pasa de tener un lugar en la familia a tener un lugar en el grupo en la comunidad en la sociedad un lugar muy marcado muy estigmatizado un lugar muy eh devaluado y va a tener que hacer un trabajo importante nosotros estamos ligados al grupo a la comunidad decíamos por lo que se llama el contrato narcisista que es un concepto de una psicoanalista Piera Olañé este contrato narcisista dice que el grupo nos acepta el grupo familia el grupo comunidad el grupo familia ampliada el grupo sociedad ¿verdad? el grupo nos acepta nos cuida nos nomina como un integrante de su grupo a cambio de que nosotros seamos un buen representante de sus valores de su lengua de de sus prescripciones y prohibiciones eh es un contrato que cada uno de nosotros hace con el grupo que que nos acoge decíamos porque somos eh somos tan 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 indefensos que no podríamos nacer no podríamos sobrevivir no solamente sin el cuidado de una persona llamada madre este eh en los primeros tiempos sino que este no podríamos sobrevivir sin el apoyo del grupo por eso este esta noción del contrato narcisista es muy importante porque este contrato eh con esta familia se rompe ante el 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 femicidio ante la muerte está roto con el grupo los chicos quedan en una situación de desamparo en relación al grupo donde hay otros que tienen que asumir entienden como esta complejidad no solamente se da en lo intracíquico en el psiquismo del niño que bueno que queda sin padre sino que se da también para con la familia que es la familia de la hija asesinada de sus abuelos o del hijo asesino que no es decir esto este modifica tiñe le da otro sentido al lugar de cada uno de esos integrantes de los integrantes de la familia nuclear y ampliada dentro de la comunidad la familia la familia la familia este por su definición debe ser justamente por 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 la indefensión del cachorro humano debe ser proveedora de amor de alimentos y de abrigo esta función es lo que llamamos la función de sostén fíjense que ya no llamamos función para el tal función materna función paterna sino que llamamos función funciones parentales o función familia quería decir alicia perdona que te interrumpa pero hay comentarios de que te escucha muy bajo si puedes hacer lo que hiciste la otra vez con el micrófono a ver tengo que acá a ver ahora escucha mejor está mejor así y eso escucho bien sí porque si no voy a otro lado no a ver ahora si yo pienso que sí más no puedo hacer no 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 se me ocurra capaz que voy hablando y voy bajando la voz voy a tratar de proyectar mi voz este no 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 tengo ningún intermediario justamente por eso ¿hay algún comentario respecto a esto? No, Alicia, yo creo que puede seguir, sí. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos que la función familia está definida por esta función de sostén, de sostén todo lo que tiene que ver con lo que debe proveer y de sostén del desarrollo de las emociones de ese infance, de ese niño, esa niña. Y por otro lado, tenemos la función de corte que es aquella función, ¿verdad? Donde se exige la renuncia de la violencia funcional estableciendo interdicciones y prohibiciones. Que justamente esto es lo que va a fallar. ¿Verdad? Falla, en primer lugar, dentro de esta familia, falla lo que es, bueno, aquella ley universal de no matarás, ¿verdad? falla y falla, por lo tanto, en lo que tiene que ver como función detentada por el padre, la madre, en este caso que nos ocupa, con la falla a la renuncia de la expresión de lo pulsional. Siempre que estamos en una situación de abuso, en una situación de violencia, falla la renuncia pulsional. Quiere decir que quedan los adultos librados, ¿verdad? A esta expresión cruda y a esta demostración de no estar atravesados por la ley de prohibición, ¿verdad? Tanto del incesto en el caso del abuso como la prohibición de no matarás en el caso de la violencia. Entonces, este tipo de crianza, ¿verdad? Basada en estas funciones, se va modificando a lo largo del tiempo, se va modificando en distintos momentos del vínculo entre los sujetos que componen la familia y nosotros nos interesa mucho ver qué capacidad para autoorganizarse tienen a partir de las exigencias externas, ¿verdad? A partir de los cambios evolutivos y a partir de cómo van superando o transitando los distintos conflictos. Cuando, es decir, todas las familias ponemos a prueba, se nos pone a prueba en todas las familias la cuestión de la autoorganización. Fallece alguien, se pierde el trabajo, hay que mudarse, hay que tomar decisiones importantes, los chicos crecen, los chicos crecen, por lo tanto, se enfrenta la familia a nuevas crisis, es decir, no esperamos que se reaccione siempre de la misma manera, sino que haya una cierta flexibilidad en las familias para poder adaptarse a estas exigencias, a estos cambios, de manera tal que, digamos, puedan superar y puedan ir encontrando soluciones a esas crisis. Cuando llegamos a una situación tan extrema como esta que nos ocupa, lo que encontramos es esta incapacidad, ¿verdad?, en esta familia, pero por qué, esto ya lo sabemos, la incapacidad de autoorganizarse, de superar las crisis, de encontrar otras soluciones, pero por qué esto es, bueno, esto ya pasó, ya no tiene remedio, pero por qué es importante cuando trabajamos en prevención, cuando trabajamos en prevención, digamos, que conocemos, la gente, estamos acá en el CIPIAF, la gente que tiene familias conocidas dentro del sistema, ¿verdad?, puede detectar, bueno, ahora qué pasa, ahora la mamá se enfermó, quién se va a hacer cargo de los chicos, cómo se van a organizar, ahora el padre está preso o está internado, ¿verdad?, por X cosa, ahora los chicos son adolescentes, qué recursos tiene esta familia para, tiene que ver con estas cosas, cómo pensamos esta capacidad de autoorganización y qué pasa con estas funciones de sostén y de corte en familias que tienen pobres recursos, escasos recursos, ¿verdad?, para generar nuevas salidas a las diferentes crisis y las diferentes situaciones que se le imponen. Dentro de la familia, nosotros tenemos, bueno, dentro de la familia, digamos, más convencional, tenemos el vínculo de alianza, que sería el vínculo de pareja, que generalmente es el que funda la familia, tenemos lo parento-filial, que es el vínculo entre padres e hijos, hijos y padres, ¿verdad?, y tenemos el vínculo fraterno. El vínculo fraterno es consanguíneo, el vínculo parento-filial es consanguíneo, en general, puede ser parte sí, parte no, parte no padre, parte de una madre, no los dos padres, pero bueno, hay una relación de consanguineidad, ¿verdad?, que fáctica y simbólicamente marca muchas cosas que van en la línea de las previsiones. El vínculo de alianza es el vínculo de pareja, obviamente no es consanguíneo, que bueno, a veces está presente, a veces es estable, a veces es muy inestable y cambiante. Y hay, en esta teoría vincular, denominamos el abúnculo como una concepción que viene de la antropología filosófica, que tiene que ver con, yo lo traigo acá para pensarlo con ustedes, tiene que ver con la relación con la familia de origen. El abúnculo, entonces, en estos casos, me parece que va a pasar a ser protagonista, porque bueno, muchas veces son las familias de origen de una u otra parte las que pasan a hacerse cargo de estos chicos. Bueno, hay que ver qué características tiene, si es una familia de origen que ha estado presente, si es una familia de origen por donde circuló la ley, si es una familia de origen de quien dependían, por ejemplo, vivían en la casa D, en el terreno D, económicamente dependían, eran quienes ponían las normas, dieron que a veces ser padre o madre de una familia no garantiza que sean quienes, que sean los portavoces de la ley, a veces ese papá, esa mamá, está muy en posición de hija, dependiendo de sus propios padres, ¿verdad? Quienes son los que ponen la casa, ponen la plata o cuidan los chicos o entonces dicen lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. No dejemos afuera el análisis de la incidencia y del rol que cumplen las familias de origen en estos casos porque, bueno, podemos estar perdiéndonos algo importante y sobre todo porque vamos a tener que trabajar en adelante con estas personas seguramente. Bueno, el funcionamiento familiar, los vínculos están regulados, ¿verdad? Por lo que decíamos, las reglas universales que son culturales, ¿verdad? Regulan los intercambios sexuales que tienen que ver con la renuncia funcional de no cometer incesto y la otra regla universal es el no matarás. El no cometer incesto, digamos, hay situaciones de incesto, ¿verdad? Hay situaciones, pero esto tiene que ver como lo leemos hoy, no solamente tiene que ver con el incesto sino que se extiende y tiene que ver con esta regla de no tomarás el cuerpo del otro para tu propia satisfacción, sobre todo en una situación de asimetría de poder, ¿verdad? es decir, eso tiene que ver con no abusarás, no abusarás de los niños, no abusarás de los adolescentes. La prohibición del incesto, la prohibición del abuso, digamos, siempre recae sobre el adulto. Esto, supongo que quienes están acá lo tienen muy claro, pero no ha sido así siempre. y bueno, los deseos incestuosos, las tendencias incestuosas nunca son de los niños y de los adolescentes sino que son de los adultos que son quienes están atravesados por estas prohibiciones. Y el no matarás recae sobre todo nosotros, la mayoría, la gran mayoría de nosotros no matamos y probablemente no lleguemos a hacerlo en todas nuestras vidas, pero se extiende a la cuestión de la violencia. Por lo tanto, acá es donde yo pongo la prohibición de este despliegue de la violencia, de esta, la falla de la renuncia pulsional donde el maltrato como figura que aparece muy cercana a la falla de la prohibición del no matarás. ¿Verdad? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando la organización del psiquismo de nosotros que lo recibimos de nuestras familias, ¿verdad? Porque primero está la pertenencia, primero pertenecemos a una familia y luego viene la identidad. Primero soy hija de, hermana de, sobrina de, nieta de, y después cuando voy creciendo soy consciente de que soy fulana de tal. o sea, la pertenencia precede a la identidad siempre. Por eso, por eso, cuando tenemos a un chico que de golpe, disruptivamente, deja de pertenecer a una familia para pasar a pertenecer a otra familia o a una institución, ¿verdad? Es algo muy a ver, vamos a decirlo suave, exige un trabajo psíquico muy importante porque mi pertenencia ha caído, ya no pertenezco más o puedo decir no quiero pertenecer más a esta familia donde sucedió esto, ¿verdad? Vieron, por ejemplo, yo lo he visto en Argentina, no sé si ha pasado acá, pero los hijos, hijos, hijas de personas que asesinaron la dictadura argentina, digamos, hay un movimiento de hijos que se declaran que no son más hijos de él. Tiene un nombre que ahora no me sale, pero es así como un desahijamiento ¿verdad? Yo no quiero ser más hija de esta persona porque esta persona hizo tales y tales cosas. Eso es una cuestión simbólica, pero es muy difícil de hacer, hay que pensarlo desde el punto de vista psíquico, social, jurídico, ¿verdad? ¿Qué implica desahijarse? En realidad yo diría que estamos condenados a ser siempre hijos de fulano de tal, nos guste o no nos guste, no usemos más el apellido porque eso se puede cambiar, pero bueno, hay una marca justamente cuando estas personas dicen nosotros nos declaramos no hijos de estos torturadores, quiere decir que hay una marca como hijos que tienen que hacer algo para que esa marca no siga incidiendo, ¿se entiende? Bueno, yo pienso, pienso, es una asociación libre que estoy haciendo, ¿qué pasa con estos chicos que pertenecían a una familia donde pasó esto tan terrible, ¿verdad? ¿cuánto quieren seguir perteneciendo o no o reconocerse como hijos de, ¿verdad? Esta pareja parental que protagonizó esto tan terrible, ¿qué pasa con la pertenencia y como consecuencia qué pasa con la identidad de estos chicos hijos de un apellido que cometió tal atrocidad? ¿Entienden? Todo lo que arrastra, digamos, cómo estamos atravesados por esta ley, las leyes provienen de la cultura, ¿verdad? Cómo estamos atravesados y el trabajo que hay que hacer cuando algo de esto se rompe. Desde ya le digo que un niño que nace, que crece, que se va produciendo subjetivamente en un entorno donde estas reglas universales de la renuncia pulsional no están garantizadas, es un niño que tiene en grave riesgo su desarrollo psíquico, emocional, cognitivo, incluso físico, por supuesto. Después hay otras formas de regulación de los vínculos que llamamos pactos y acuerdos. ¿Está? Esto, bueno, es una disquisición, no me voy a detener mucho porque son conceptos complejos, pero el pacto es una modalidad que usamos todos en todos nuestros vínculos significativos, mediante lo cual o a razón de reconocer que somos diferentes con mi pareja, con mi hijo, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, como reconocemos que somos diferentes, tenemos que pactar. Estamos todo el tiempo pactando. Bueno, vos vas a buscar a los chicos, yo me quedo en casa haciendo los mandados, vos vas a, ¿no? somos conscientes de lo que pactamos, ¿qué sostenemos inconscientemente? No sabemos con esos pactos. La importancia es que los pactos tienen que ser flexibles, tienen que renovarse, ¿verdad? Cuando un pacto no se puede mantener a lo largo de toda la vida de las personas o del vínculo, no se puede sostener invariable, ¿verdad? Porque, bueno, porque nosotros vamos cambiando, porque las circunstancias cambian, porque hay exigencias que nos llevan a hacer nuevos pactos, ya sea la pareja, como con los hijos, no puedo seguir tratando un hijo o haciendo cosas con un hijo adolescente como cuando era niño, ¿verdad? Ni yo como adulta me puedo seguir, puedo seguir pasándole las mismas facturas a mi mamá o a mi papá de cuando era adolescente, ya está, la adolescencia ya fue, a ver qué salió de eso, ahora soy adulto, pero bueno, uno encuentra gente que sigue, ¿verdad? ronroneando, circulando por las mismas modalidades de reproches y de expectativas o de demandas en sus vínculos como si no hubiera pasado el tiempo. lo más saludable es que los pactos se renueven. Para eso hay que hacer acuerdos, concesiones, ¿verdad? Con el otro el vínculo. Y después hay una modalidad que juega inconscientemente, estamos dentro de una teoría psicoanalítica, por lo tanto el inconsciente tiene un lugar importante, que son los acuerdos. Estos acuerdos inconscientes que están basados en la cuestión narcisista, es decir, sería como que el inconsciente dijera, como vos y yo somos iguales, porque vos sos mi hijo y nadie te conoce mejor que yo, yo voy a decidir tales cosas en tu vida, ¿verdad? Y el otro, bueno, con tal de que me reconozcas como tu hijo y no ser un desertor a tus expectativas, bueno, yo acepto lo que tú decides de mí. Esos acuerdos que no son dichos así como yo lo dije, yo dije, bueno, como si los inconscientes hablaran, digamos, son acuerdos inconscientes, pero que también, digamos, se hacen visibles como todo lo inconsciente a través de síntomas, a través de malestares. Estos acuerdos inconscientes que son muy difíciles de ver, a no ser durante un tratamiento, un análisis, son los que muchas veces sostienen, que están por debajo de los pactos también, son los que sostienen modalidades vinculares muy locas, muy, lo que llamamos tóxicos, locos, enloquecedores, cuando estos acuerdos tampoco se mueven, digamos, por ahí uno hace un acuerdo cuando se enamoran narcisísticamente, somos iguales, nos gustan las mismas cosas, vamos a estar unidos para siempre, después eso va cambiando donde uno dice, y bueno, yo por ahí no quiero estar tan unida a esta persona porque necesito otras cosas o porque me doy cuenta que esta persona no es lo que yo quería o porque yo soy distinta, ya no necesito que me amparen y me protejan tanto, pero esta persona, mi pareja, me tiene ahogada, ¿entiendes? Entonces ese acuerdo empieza a mogarte inconscientemente, no necesito, ¿no? El acuerdo típico amparado y amparador, ¿verdad? Bueno, pues yo ya no necesito, ya no soy aquella pobrecita que venía de una familia donde nadie la reconoció y entonces estoy con un hombre que una pareja que me idealiza y pa, 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 bueno, yo ya hice mi camino, ya creo en mí misma, ya no necesita que me amparen tanto, quiero un poquito de aire de poder tomar yo mis decisiones y el otro no quiere. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas, ¿verdad? El otro quiere seguir ocupando ese lugar del amparador, de ser el objeto total. Acá bueno, esto empieza a generar malestar, discusiones en la pareja, discusiones con los hijos que ya no quieren que los padres le formateen toda la vida, sino que quieren tener la libertad de tomar decisiones y de ser escuchados y bueno, estas cosas empiezan a ser malestar, discusiones en una cuestión gradiente hasta ¿verdad? El temato porque no sos como yo quiero que seas. Eso está, fíjense que vuelvo a esto, cuando las reglas universales, cuando no hay renuncia pulsional y yo entiendo que puedo ser el propietario de tu vida, ¿verdad? de ahí para abajo los pactos y los acuerdos que pueden entablarse son nefastos, son nefastos porque van a estar al servicio, van a estar digamos condicionados por esta regla fallida que no se cumple. yo les decía la vez pasada que lo que me parece importante es trabajar el vínculo entre hermanos, que es un vínculo muy poco trabajado, muy poco trabajado incluso desde el psicoanálisis, si bien en nuestra mitología más originaria, por ejemplo la Biblia, todos conocemos el relato de Caín y Abel que es una historia entre hermanos. El vínculo entre hermanos es lo que da lugar a el lazo de paridad, ¿no? Vieron que se habla del lazo social, es decir, ese lazo que hacemos con los otros semejantes pares, ¿verdad? en la comunidad, en la sociedad y que es lo que constituye la 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 fortaleza, ¿verdad? Porque habíamos dicho que el apuntalamiento del psiquismo por un lado es el cuerpo y por otro lado los vínculos. Los vínculos en la comunidad también arman un soporte para el psiquismo de distintas formas que ahora vamos a ver. Un soporte o un aniquilamiento del psiquismo, ¿no? Yo decía al lugar de lo fraterno como posibilidad de reparación intrasubjetiva intrasubjetiva en la cabeza del niño ante el duelo, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos que pensar en la especificidad de lo fraterno en la constitución psíquica, es decir, ¿qué papel juega el vínculo entre hermanos en la constitución psíquica de nosotros y en lo que llamamos la producción subjetiva? Esta producción que tiene múltiples plataformas, la subjetividad produciéndose en múltiples plataformas simultáneas en mi propia evolución, en los vínculos más cercanos y en el lugar que ocupo dentro del grupo social, ahí se va produciendo la subjetividad. Acá me parece que es muy importante pensarlo para el ámbito judicial, pensar que lo fraterno también es familia. A mí se me pone la piel de gallina cuando los hermanos son separados, realmente, cuando hermanos que convivían juntos son separados. Denme la justificación que quieran, pero es muy doloroso. Esos chicos perdieron todo y además ahora pierden al semejante, al par, y están obligados a formar parte de una comunidad que no es familia, se la podrá llamar, denominar o eventualmente el niño podrá sentir que es su familia, porque bueno, tiene que armar, estamos espontáneamente armamos familia donde nos sentimos cuidados, protegidos, ¿verdad? Pero él sabe que hay una familia con quien comparte, no solamente lo consanguíneo, que no es lo más importante, el origen común. Familias aquellos con quienes compartimos un origen común, ¿verdad? Entonces, estos chicos que nacieron, que vivieron las mismas dramas, las mismas circunstancias, son retirados de su casa para protección, pero pierden el vínculo con sus hermanos, esto a mí me parece cruel, y lo voy a sostener sean cuáles sean las, entiendo las organizaciones de las instituciones que necesitan organizarse para papá, pero bueno, ahí se genera algo que no está bueno, porque es sacarle el vínculo familiar que puede ser muy sano y que puede tener, jugar un papel en la constitución subjetiva, en la salud, muy importante. El vínculo entre pares, fíjense que primero tenemos con los hermanos, y luego aprendemos a estar con otros pares en la familia, con los hermanos, y lo aprendemos en la escuela. Si yo soy una hermana mayor que le pego a mi hermanito más chico y nadie me dice nada, voy a ir a la escuela, voy a intentar hacer lo mismo, pero ahí me van a decir, para vos acá no venís a pegarle y voy a ser la que cobro. Digamos, lo que no aprendo en lo que se juega en el vínculo fraterno a nivel intrafamiliar, lo voy a aprender en la escuela, que por suerte la escuela es obligatoria, digamos, y al lidiar, a vincularnos con los pares, lo aprendemos en la escuela, en la familia y en la escuela, primeramente. después nuestro campo social se abre y eso se va a poner en juego en otros espacios que habitamos junto con pares, aunque bueno, que el trabajo, lo profesional, los grupos de militancia, las comunidades tales y cuales, bien, que tiene una particularidad, el grupo entre pares que ahora vamos a ver. Es necesario reconocer que el otro es un semejante, o sea, que tiene ¿verdad? narcisísticamente ¿verdad? una, algo compartido conmigo para poder velar la imposibilidad vincular. ¿Qué quiere decir? Como el otro es muy ajeno, muy extraño, no lo conozco, ¿no? ¿Quién es este hermanito que me cae acá? ¿No? ¿Quién es este compañero de trabajo? ¿Quién es este tipo que me está cargando? Digamos, es muy extraño, muy diferente. Bueno, nosotros decimos que hay que velar, o sea, negar levemente esa imposibilidad de hacer el vínculo con alguien muy extraño, porque si nosotros estuviéramos presente todo el tiempo que es diferente, es otro, es extraño, nunca nos enamoraríamos y nunca podríamos vincularnos con nadie, porque es extraño, ¿no? Vieron que la gente muy paranoica que anda desconfiando de todo el mundo, lo que, entonces, no tiene amigos, no va a ningún lado porque lo van a jorobar, ¿no? Es decir, todos los hombres o todas las mujeres lo quieren engañar, qué sé yo, esta gente que es muy paranoica, digamos, lo que no puede es negar, dice, velamiento quiere decir poner un velo, ¿no? Una cortina más o menos media invisible, media visible, donde, bueno, el otro es diferente, pero puedo tener algo en común, en algún punto nos podemos encontrar, ¿entienden? esto es importante porque hay muchos obstáculos para generar, para encontrarse con el otro, hermano, par, porque somos, que es la diferencia, pero si yo la velo, hago un velamiento de esa diferencia, bueno, ahí van a aparecer las posibilidades, que las posibilidades de encontrarme con ese otro, eso quiere decir, bueno, somos distintos, pero a los dos nos gusta la música, somos de distinto padre, pero a los dos nos gusta la comida que hace mamá, porque es la mamá de los dos, ¿entienden? Somos de distinto partido político, pero ponemos por encima los ideales sociales, y tenemos los mismos intereses de trabajar en pro de tal cosa, o sea, reconocemos lo distinto, pero para vincularnos nos apoyamos en la semejanza, esto es lo narcisista, lo que somos iguales, ¿sí? Entonces, es necesario hacer este movimiento para poder armar fraternidad con ese otro, miren qué lindo término, fraternidad, ¿no? implica reconocer que el otro es un otro diferente a mí, pero que algo en común vamos a poder armar. No es un ajeno amenazante, sino que es un semejante en la diferencia, ¿no? Esto es importante porque cuando trabajamos terapéuticamente o con intervenciones sociales y psicológicas, no vamos a estar haciendo hincapié en lo diferente. Lo que tenemos que hacer para ligar a estos sujetos, ya sea de un grupo donde estoy trabajando o de niños de una familia que ha quedado desperdigada, lo que tenemos que hacer hincapié es en lo que tienen en común. lo común es lo que arma comunidad, lo fraterno es lo que arma fraternidad y todos sabemos el peso que tiene en estas palabras, estos conceptos, estas instituciones de lo fraterno, de la comunidad para los sujetos que están desamparados en su origen. Es muy importante. Entonces, reconocerlo como un otro quiere decir es un otro diferente, tiene deseos distintos, voy a tener que hacer algunos pactos para encontrarme con esa persona, pero tenemos cosas en común y desde ahí es donde producimos y construimos. Eso es lo que quiero decir. Fratelo, fraterno, pero también fratelo, fraterno está asociado a fratría, la fratría ya sabemos lo que es, es la camada de hijos en esa familia y después tenemos sorela, fratelo, hermano, sorela, hermana, que es de donde proviene la sororidad, que es este concepto que es lo que producen las mujeres cuando se juntan, la hermandad de las mujeres sería algo así. El vínculo fraterno también puede asumir y cumplir funciones de corte y sostén. A veces las funciones de parentalización, como decíamos, de corte y sostén están, sobre todo, en familias muy fallidas o en circunstancias especiales, las funciones de corte y sostén son asumidas por los hijos y no por los padres. Puede ser en una situación menos favorable, donde lo que tenemos es una inversión de roles, digamos, en toda familia es necesaria una asimetría donde el adulto cuida al niño, pero a veces encontramos que hay una inversión de roles y encontramos al niño cuidando al adulto. En muchas de las familias con las que ustedes trabajan seguramente se encuentran niños que cuidan a la madre o al padre cuando viene de una situación de consumo o cuando viene alcoholizado o cuando está deprimida la mamá y se tira a la cama tres días y no come y no se despierta y no lo lleva a la escuela y son los niños que asumen estas funciones ¿verdad? De cuidado ¿verdad? De sus hermanos de... Esto pasa mucho en los que trabajan con niños abusados saben que una de las preocupaciones y a veces los hermanos mayores cuando son abusados les cuesta mucho salirse aun cuando crecen porque estos chicos dicen si yo me voy le iba a tocar a mi hermana a mi hermanita o a mi hermanito esto es terrible es terrible entonces o no se pueden ir o no denuncian para que no para cuidar al que viene atrás esto es una función de cuidado de sostén muy patológica ¿verdad? muy patológica pero que encontramos en los discursos de estos chicos o de estas personas adultas cuando bueno tardíamente llegan a la psicoterapia y te cuentas en estos relatos desgarradores yo me imagino que en situaciones de violencia en la pareja estos chicos como testigos de esa situación aunque a ellos no le toquen un pelo digamos pero como testigos implicados en esa situación muchas veces los hermanitos se abrazan se esconden uno le dice al otro quédate tranquilo no te va a pasar nada yo te voy a cuidar a vos no te va a tocar ¿no? bueno estas funciones de sostén o cuando el hermanito hace la bacana el otro le dice eso no lo podés hacer bueno lo asumen los hijos yo tiendo a pensar que en estas situaciones donde se llega a estas situaciones tan difíciles muchas veces son los hijos los que asumen las funciones parentales entonces fíjense como la el vínculo fraterno juega un papel sumamente importante en la vida de estos niños niñas que quedan huérfanos la construcción del vínculo fraterno bueno tiene lo que llamamos tres tiempos el vínculo fraterno pasa por 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 un proceso son uno podría decir que son fases que a veces este que bueno que evolutivamente se darían así pero que a veces se vuelve cuando pasan algunas cosas se vuelve a una de estas fases voy a pasar a explicar el primer tiempo de el vínculo fraterno es lo que se llama el tiempo de la supresión del fratricidio o sea hablando simbólicamente el tiempo de la eliminación del par que fue lo que pasó con Caín y Aves ¿no? Caín y Aves digamos este tenían que traer a los ojos del señor una ofrenda ¿verdad? y como Caín fue mirado con mejores ojos por lo que le ofreció al señor ¿verdad? Caín entendió que Aves era el favorito por lo tanto lo mata Caín mata a Abel es un mito esta cuestión de no hay lugar para los dos sos vos o yo lo vemos todo tiempo en los niños que le dicen bueno muy lindo el bebé mamá pero ahora llévatelo y devolvélo en el hospital ¿no? o quieren tirar al hermanito por la ventana o quieren tirarlo al water o dicen déjalo ahí no le des más de comer que se duerma que se muera es decir los niños lo expresan crudamente ¿verdad? pero realmente sienten que el hermano es un rival con el que no van a poder no van a poder hacer muchas cosas ¿no? porque le viene a invadir todo bueno esta es el primer la primer fase el primer tiempo ahora díganme si cuando se abren las sucesiones ¿verdad? que cuenten los escribanos las cosas que han escuchado en sus oficinas cuando se abren las sucesiones de los padres ¿verdad? a quien se quiere dejar afuera a quien se quiere quitar de la sucesión aquel hijo tenido fuera del matrimonio ¿no? o cuando aparecen esos hijos fuera del matrimonio y aparecen a reclamar sus derechos bueno volvemos a este momento bueno para este no para mí para el otro no vos no estuviste nunca vos es decir todos estos líos bueno o siempre soy yo la que me encargo de mamá si no fuera por mi mamá no estaría en un asilo papá 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 bueno pero yo bueno es esto se renuevan estas fases ¿verdad? en momentos de mucha rivalidad entre los hermanos sobre todo cuando este los padres ya no están o no están en sus funciones y entonces los hijos tienen que autoorganizarse entre ellos el segundo tiempo del vínculo fraterno es el tiempo de la unión por mandato paterno ¿qué es lo que dice el Martín Fierro? ¿no? los hermanos sean unidos esta es la ley primera la ley del padre es que los hermanos se unan pero sigue siendo la ley del padre ¿verdad? pedirle perdón a tu hermano compartir el juguete este no se tienen que pegar no se tienen que bueno tiene que ver con este segundo momento bueno tienen que armar algo del conjunto de los hermanos de los fraternos ¿verdad? porque son hermanos sea cual sea y ese es mi mandato como padre como madre el tercer tiempo que es el de la diferenciación es el que va a posibilitar justamente la alianza entre los padres para el parricidio simbólico o sea para derrocar la ley del padre ¿verdad? y construir lo que se llama la solidaridad la solidaridad deviene de los fraternos las guerras también la solidaridad deviene de los fraternos y esto fraterno digamos está construido sobre la base de la diferenciación esto yo te reconozco como un otro pero que tenemos cosas en común pero además cuando nosotros nos organizamos ya no dependemos de la ley paterna paterna como simbólicamente sino que empezamos a establecer nuestras propias leyes y ahí vienen estas alianzas por ejemplo entre los hermanos más grandes bueno las chicas bueno yo yo te presto el pantalón pero vos me prestás el vestido para salir después es un lío me lo devolviste sucio papá se armaba un lío de novela pero siguen reconocen que siguen necesitándose mutuamente para compartir estas cosas o bueno yo no voy a hacer mi cumpleaños en mi casa porque mi hermana tiene un examen y entonces yo bueno soy solidario con el otro y hacemos acuerdos entre nosotros ¿verdad? para no perder la singularidad pero reconociendo que el otro necesita lo que yo a veces necesito también ¿se entiende? este momento de la construcción de la solidaridad este bueno yo creo que por momentos está en crisis y por momentos hace cosas maravillosas entre los sujetos que deben de estar atentos a no organizarse como hermanos repitiendo la relación repitiendo las modalidades ¿verdad? modalidades de jerarquías que tenían en relación a los padres lo fraterno tiene dos dimensiones tiene una dimensión una vertiente que se llama trófica solidaria trófica porque construye porque arma la pulsión de vida ¿verdad? una vertiente trófica solidaria ¿verdad? que tiene que ver con el pacto de hospitalidad tiene que ver con lo solidario tiene que ver con la ternura la ternura la ternura es tiene que ver con la pulsión sexual inhibida en su fin sexual es decir la libido la pulsión sexual pero que no busca un fin sexual sino que se transforma ¿verdad? inhibe este fin y se transforma ¿verdad? en la ternura que este exquisito pensador teórico Ulloa trabajó muy bien en relación a los grupos la responsabilidad habla de la comunidad la responsabilidad quiere decir responder respuesta dar respuesta ¿verdad? tiene que ver con la fuerza que tiene lo comunitario para dar respuestas a estas necesidades hackea ¿no? la vertiente trófica solidaria hackea el discurso de una única legalidad esto que les decía no es no es que nos juntamos los hermanos para reproducir el discurso de papá o de mamá nos juntamos los hermanos para armar nuestro propio discurso y nuestro propio sistema ¿verdad? de organización nuestro propio sistema legal digamos tiene potencialidad vincular por supuesto arma vínculo y es una el vínculo fraterno como alternativa de subjetivación o sea arma subjetivación por eso hay autores como que lo llama el complejo fraterno complejo así como el complejo de Edipo es una teóricamente el complejo de Edipo es una formación que estructura el psiquismo de los sujetos el complejo fraterno también por eso digamos yo quiero darle la relevancia que me parece que puede tener para pensar estas cosas la otra dimensión de los fraternos es la vertiente tanática que ella era linal pulsión de vida trófica y esta es la vertiente tanática o sea librada a la pulsión de muerte y es a través de la cual lo que se busca es la eliminación del rival y acá encontramos las guerras el odio al diferente ¿verdad? basado en una desmentida de lo semejante de una negación somos diferentes pero es un semejante ¿verdad? se desmiente lo semejante no es un semejante es radicalmente diferente por lo tanto debo eliminarlo porque es negro porque es blanco porque es musulmán porque es judío porque es católico porque es lo que importa es eso y eso toma todo es el rasgo que lo hace diferente y toma todo ¿verdad? no importa que sea un humano semejante a mí por lo tanto merece ser eliminado y proviene esta vertiente tanática de la instigación al odio entre hermanos por parte de un padre perverso a fin de evitar su asesinato bueno esto hay que tomarlo simbólicamente que es este padre perverso a fin de evitar su asesinato es el padre simbólico ¿verdad? que quiere permanecer en su lugar todopoderoso ¿no? del único que tiene derechos del único que manda quiere evitar ser derrocado quiere evitar ser cuestionado quiere evitar que los hijos tengan sus propias leyes y que lo dejen que lo asesinen que lo dejen por fuera ¿verdad? bueno ¿qué entendemos por esto? esto es una jerga psicoanalítica pero bueno ¿cómo lo pensamos hoy esta cuestión de dónde proviene el odio? proviene el odio de discursos hegemónicos ¿verdad? que busca que buscan permanecer en esa hegemonía ¿verdad? esas ideologías totales que buscan permanecer como únicas y tener la hegemonía frente a los sujetos evitando que transcurra la tolerancia a lo diferente yo estoy dando acá un seminario para muchas personas no las voy a nombrar para que nadie se sienta atacado pero pensemos ya no solamente en la guerra sino en algunos discursos políticos que hoy en día escuchamos por lo menos yo quedo espeluznada donde hay pensamientos tan radicales y donde se dicen cosas tan tremendas donde uno va viendo que en esas palabras se van provocando la caída de muchos sujetos que no entran que no acceden que no importan a esa forma de pensar la vertiente tanática entonces fiel a instigación al odio fiel a este discurso donde tenés que odiar al otro a ver gente divide y reinarás esto de que vos sos el favorito a mí le dice a otro hijo tú sos el favorito no le digas a tus hermanos tú sos el favorito no le digas a tus hermanos todos los hijos se creen favoritos ninguno quiere ser eh no mirado ninguno quiere ser eh desvalorizado por ese padre que cuando digo padre no digo el padre que lo tuvo estoy diciendo aquello que yo estoy idealizando puede ser el capital no quiero quedar por fuera de eso por lo tanto le voy a aplastar la cabeza al otro porque el otro es un rival peligroso para conseguir eso o sea padres simbólicos hay muchos la ideología la economía que viene de lo religioso de lo económico verdad eh entonces nadie quiere quedar huérfano nadie quiere quedar desprotegido nadie quiere quedar como como Caín que no quiso quedar mirado en en desmedro en relación a su hermano ¿está? entonces eh la vertiente etanática la pulsión de muerte es parte de lo fraterno que va desde los hermanitos que se pelean para ver quien se queda con el autito hasta la guerra que es la expresión máxima de eliminación del par ¿se entiende esto? ¿no? podemos discutir es muy interesante todo esto bueno ¿cómo se construye lo fraterno? como vuela el tiempo lo fraterno está provisto por la biología está proviene de los lazos sanguíneos pero no es una condición necesaria puede ser de naturaleza acontecimental o sea sin depender de la hegemonía parentofilial ¿cómo como yo me siento hermana de ¿no? hermana de la vida ¿no? eh porque hemos pasado juntas porque nos conocimos en momentos muy importantes de nuestra vida porque compartimos toda la adolescencia y transitamos por qué sé yo hay muchas formas que nos marcan en esta cuestión de hermanarnos con algún otro hay una construcción de tramas de redes entre pares sin tomar a los referentes parentales o sea los fraternos se construye obviamente que los padres posibilitan la construcción de los fraternos cuando tenemos mucho conflicto vemos una familia mucho conflicto en los hijos lo que le vamos por lo menos yo lo que le pregunto a los papás es si tienen hermanos y cómo se llevan con los hermanos y yo he encontrado muchos papás con conflictos muy serios con sus hermanos que aparentemente no tienen bueno pero mis hijos no conocen a mis hermanos sí pero saben que tú no te llevas con ellos por lo tanto lo que los chicos entienden es que con los hermanos hay que cortar como los padres generan condiciones de posibilidad para la construcción saludable de los fraternos es muy importante habría que hacer un estudio en estos chicos cómo llegan en esa fraternidad digamos cómo llegan habiendo vivido X situaciones tan dramáticas cómo han construido los fraternos eso es una línea de investigación que les dejo para los más jóvenes que seguramente es motivo de una tesis bien interesada se crean fíjense a partir de los fraternos colectivos alianzas situacionales una situación que nos une la amistad la hospitalidad ¿verdad? y siempre debe mantenerse lo que dice esta autora Reznitsky tiene que mantener una línea de fuga ¿qué quiere decir? la posibilidad de construir algo novedoso algo diferente para no repetir los modos de relacionamiento con los padres que teníamos con los padres porque si ya entre los en esta organización ¿verdad? en esta fraternidad aparece un presidente un tesorero y un no sé qué ya hay jerarquizaciones y ya se corre el riesgo por lo menos hay que estar muy atento a que no se establezca una relación vertical donde alguien tiene la autoridad ¿verdad? bien lo fraterno construye el sujeto social y cuestiona lo instituido ¿verdad? ahí voy entonces ¿qué lugar ¿verdad? en este nuevo tiempo de estos niños y niñas ¿verdad? a mí me surge en este tiempo donde pasan a vivir en otro lugar porque ya no estaban sus papás armé algunas preguntas ¿no? es decir ¿qué hacer con lo vivido con eso que está tan tan este que invade el psiquismo ¿cómo tramitar el horror ¿verdad? ¿cómo construir ¿no? ¿cómo construir psiquismo desde un lugar diferente ¿no? desde este lugar del horror o este lugar del niño violentado ¿no? desde este lugar sino desde un lugar que se pueda posicionar diferente los niños son maravillosos en todo porque tienen esa capacidad de uno diría de reinventarse de inventarse de inventar algo nuevo ¿verdad? este cada vez a no ser que esté muy 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 deprimido y ojo ¿no? acá como este como psicóloga clínica ojo con este subdiagnóstico de depresión que tenemos en los niños porque si bien tenemos sobre diagnóstico y una cantidad de cosas que son realmente sin importancia tenemos un subdiagnóstico de la depresión en los niños porque se busca al niño tirado en la cama y sin ganas de comer llorando y el niño deprimido se manifiesta al revés problemas en la conducta berrinches autoagresiones agresión a otros y esas son las las modalidades en que se presenta mayormente la depresión en los niños y son diagnosticadas como trastornos de hiperactividad o trastornos oposicionistas desafiantes y lo que tienen es una verdadera depresión por lo tanto hacer un buen diagnóstico psicopatológico en estos niños no quiere decir que estén patológicos pero sí si esta manifestación que tiene el niño tiene que ver con esos famosos trastornos que están de moda o tienen que ver con la depresión producida por la situación que a veces les digo no es solamente la situación de haber perdido a sus papás sino que también de haber sido separado del resto de la familia el estigma como marca lo acompañará siempre siempre de la misma forma este chico el alivio la culpa ¿verdad? cómo transmitirlo y cómo comprenderlo desde una escucha sin prejuicios es decir todos los que son los sentimientos contradictorios por un lado este chico puede llegar a sentir alivio porque se terminó todo este calvario pero la culpa por sentir alivio o la culpa por no haber salvado a su mamá o la culpa por no haber denunciado a su papá los chicos este pasan por toda esta maraña de sentimientos intensos y contradictorios y bueno cómo los escuchamos a estos chicos ¿no? lo secreto en lugar de lo secreto que tiene en general el armado del psiquismo de los sujetos ¿no? a veces el secreto es una forma de protección no poder hablar o no decir o mantener en la intimidad uno como psicólogo tiende a decir bueno no te hace bien tenés que decirlo pero hay que respetar el tiempo el momento de lo secreto porque a veces este chico tiene que construir su propia intimidad su propio espacio íntimo dentro de su psiquismo ¿verdad? donde bueno ese secreto de cosas que ha visto que ha sentido que ha protagonizado ¿verdad? bueno tiene que darle una forma primero antes de poder expresarlo y decirlo esto hay que respetar mucho hay que respetar el secreto ¿verdad? es todo un desafío en la intervención terapéutica con estos niños bueno hay que construir algo nuevo a veces no tenemos nada para reparar cuando yo hablé de reparación hice uso del término reparación a nivel intracíquico que es un término muy complejo psicoanalíticamente que es reparar el objeto interno que está dañado pero acá estoy hablando de construir lo nuevo en lugar de a veces hay que tirar todo ¿no? como uno dice bueno esta lavadora si la mando arreglar mira tiene esto esto tirala y arranca de nuevo con otra o salí a lavar la mano pero a veces no tenemos paño para una reparación sino lo que tenemos que hacer es construir porque hay una nueva vida hay que hay que ponerse en un lugar diferente ¿verdad? con nuevos actores en la vida del chico y cómo armar una nueva pertenencia e identidad en eso ¿verdad? cuando el niño vive posiblemente ha vivido crónicamente una situación bajo una situación de de maltrato antes de que aconteciera esto cuando digo maltrato no me refiero a que le pegaran a él sino vivir las peleas o las ansiedades los miedos de la madre los gritos del padre las formas de violencia del padre económica todo lo que precede a esta violencia este él era él era objeto objeto del daño él no era un sujeto para otro a ese otro no le importaba lo que le pasaba a él importaba que fuera un objeto más para herir a la madre hemos visto muchos casos donde los padres matan en vez de matar a la madre matan a los hijos porque saben saben muy bien que es un dolor mucho más grave que te maten un hijo a que te maten a vos entonces estos chicos que sobreviven verdad pero no está bueno pensarlos como sobrevivientes sobre murientes como dice Canciper estos chicos ya no son objeto de daño sino que son sujetos que tienen que constituirse y producirse desde otro lugar y que ahora tienen la palabra y que tenemos que darle el espacio verdad para que su palabra transcurra no va a ser inmediato no va a ser acá yo apuesto mucho mucho a lo que puedan armar entre hermanos porque no una terapia entre hermanos verdad porque dejarlos solo a él con todo este relato y esta cosa porque no ayudarlos a construir en este vínculo fraterno algo de este relato monstruoso que los alivie que los ayude a llevar entre los dos esa mochila entonces nos cuestionamos cómo es la posición subjetiva de 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 esta llamada víctima verdad de este huérfano hay una palabra más fea en el mundo es la de huérfano por lo que implica verdad esa desnudez ese desamparo cómo es en este momento la posición subjetiva de este niño que yo recibo como operador social como terapeuta como lo que fuera cómo se se da la transmisión de lo disruptivo en la familia esta familia nueva que lo acoge verdad cómo va hay que apoyarla mucho hay que trabajarla cómo va a transmitir desde el silencio desde el reproche desde lo que no pueden hablar porque todavía no pudo ser elaborado bueno eso también es son actores que juegan en la salud del psiquismo de este niño estoy diciendo una cosa obvia pero que este yo siempre apuesto a las terapias familiares siempre verdad que no tienen que ser necesariamente por mandato porque capaz que no es el tiempo de las personas ese momento para juntarse pero que tiene que estar a disposición y que de repente el tiempo es no sé un año después porque el chico bueno le va mal en la escuela y vienen los abuelos preocupados y bueno y ese es el momento en que ellos consultan de volea por otra cosa pero ese es el momento en que llega qué capacidad tiene esta familia que lo acoge para tramitar los duelos verdad qué otros duelos qué capacidad tienen para inscribir algo novedoso o sea para ponerlo a este niño en otro lugar y ponerse ellos en otro lugar claro yo supongo que esta gente dice bueno yo perdí una hija de la manera más terrible bueno pero no es eso lo que tiene que predominar obviamente hay que ayudar a esta gente a que pueda tramitar el duelo si es posible este pero bueno cuánto incide eso verdad en que los niños puedan hacer sus propios duelos a veces los niños fíjense en las cosas que hacen los niños que son geniales pero bueno el niño es capaz de inmolarse para no perder de nuevo al referente entonces yo no digo que estoy mal y ahí es donde aparecen las sintomatologías de los niños autoagresiones accidentes ideas suicidas es decir porque no quieren preocupar a la abuela al abuelo al tío no los quieren preocupar más porque los ven mal entonces ellos callan pero este dolor tan profundo acallado aparece en actuaciones que reproducen la violencia hacia ellos mismos bueno la adopción como una nueva oportunidad verdad para estos chicos tratar de que se genere un verdadero acontecimiento una inscripción una novedad en el vínculo verdad para este bueno generar oportunidad posibilidad esperanza ¿no? siempre esto exige un trabajo ¿verdad? que es cercano a lo resiliente pero bueno lo resiliente es un término no sé bastante discutido pero nos gusta mucho porque la resiliencia es esta capacidad de sobreponerse pero tiene dos condiciones y esto yo lo he escuchado de boca del autor de Cirulnik ¿no? este tiene que tener dos condiciones que es la capacidad de apego del niño la capacidad de apego que tenga ese niño de que pueda hacer un nuevo apego con nuevas figuras y fíjese lo que decía Boris Cirulnik en una conferencia que dio allá en el Paranifo en la universidad dijo tiene que haber condiciones sociales y políticas para que la resiliencia sea posible o sea no depende solo del sujeto sino de todas las condiciones que acompañan ¿verdad? a este niño a esta niña a que puedan armar algo diferente y que no queden coagulados en el horror nos cuestionamos acerca del conflicto de lealtades que puede llegar a haber entre las familias de origen ¿verdad? por donde transcurre por donde se circula la legalidad en este nuevo grupo caso de la familia quedan con la familia de la mamá que dicen de la familia del padre que dicen del padre o quedan con la familia del padre ahí hay todo un tema muy complejo ¿verdad? ¿cuál es la propuesta la nueva propuesta identificatoria que tienen estos niños? porque bueno ellos un padre asesino ya lo tienen eso ya está dado tiene que haber una nueva porque bueno yo creo que hay nuevas oportunidades el niño no tiene por qué quedar pegado a eso hay que fortalecer a estos nuevos referentes a que puedan darle otras posibilidades bueno yo no sé si tengo no tengo tiempo ahora de hablar de la transmisión entre generaciones pero ustedes saben que la transmisión entre generaciones no solo transmitimos los valores transmitimos las costumbres los hábitos sino que también transmitimos el horror lo no elaborado lo traumático verdad por vía inconsciente y esta transmisión del horror por eso es tan importante acompañar a la familia no que haga estos duelos para no quedar coagulada una cosa terrible sin palabras que después se transmite como un vacío de significados en las otras generaciones y ahí es donde aparecen los síntomas quizás no en estos niños pero sí en los hijos de estos niños acá yo apelo a a que el trabajo con estos niños no termine en la adultez bueno por ahí yo vi una colega que está trabajando con adultas mujeres adultas que han perdido a sus madres en esta situación de femicidio hay que continuar porque se pone en riesgo el psiquismo de los hijos de los hijos de los hijos o sea de los nietos de la madre muerta y del padre asesino es decir esto en la teorización de la transmisión entre generaciones si no está elaborado esto se va a seguir transmitiendo como un horror que puede tomar la forma de accionar este de acciones violentas contra otros contra sí mismo de patología de sufrimiento etcétera por lo tanto no tiene que terminar cuando estos chicos cumplen 18 años hay que acompañarlos y hay que acompañarlos cuando ellos como padres son adultos etcétera etcétera esto es algo nuevo que estamos pensando se habla esto de ustedes conocen los descendientes del holocausto los descendientes de los horrores de la dictadura hasta en tres y cuatro generaciones se ven los efectos a nivel intracíquico porque acaba a ser distinto esto es una hipótesis que yo tengo entonces lo no ligado lo que no está ligado psíquicamente lo que no está duelado lo traumático que no fue trabajado que no fue semantizado lo que está desmentido eso se se transmite de generación en generación entonces nos preguntamos si hay posibilidad de una nueva inscripción psíquica en estos chicos como son los efectos de todas estas culpas y estas repeticiones y si vuelven a caer en un hogar donde hay violencia de algún tipo estos chicos pueden quedar precipitados a la búsqueda de castigo y cuando la búsqueda de castigo está ligada a la culpa en los niños bueno es muy riesgoso es muy riesgoso estrategias complejas intersectoriales interdisciplinares por eso están todos ustedes estrategias vinculares no dañar más lo vincular yo digo salvar lo fraterno cuidar la nueva afiliación de este niño cuidarla cuidarla mucho 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 acompañándola contener el secreto lo secreto como forma de promover el espacio intrasubjetivo no revictimizar relatar revincular recomponer nada re todo es nuevo cuidamos el secreto para que se produzca algo nuevo cuando el niño esté dispuesto cuando quiera hay que tolerar nosotros desde un lugar ustedes yo no trabajo en esto pero tolerar lo ambivalente lo contradictorio lo que quiero ver a mi papá a pesar de esto que nos rechina bueno esto hay que darle lugar porque tiene algún sentido para el niño ¿verdad? obviamente quienes trabajan en esto padecen un sufrimiento muy importante ¿no? es decir el operador el psicólogo el educador el abogado es decir todos los que están metidos en este tema también deben ser cuidados ¿no? por estar en contacto con esta con esta temática hay que promover programas singulares a medida de cada niño de cada niña ¿verdad? con los tiempos propios no un protocolo que los abarque a todos sin contemplar la singularidad construir construir más que reparar alojar antes que enjuiciar ¿verdad? cuidar cuidarse de los estigmas por parte de las instituciones un niño que entra a una institución va a quedar marcado fíjense ahora con un doble estigma no solo es el huérfano de femicidio íntimo sino que además es alguien que va a egresar del INAO y estos estigmas son muy fuertes en nuestra sociedad entonces para terminar quiero dejarlo con esta frase que no hay un solo origen ¿verdad? que en este caso el origen ha sido los ha marcado nefastamente no hay un solo origen sino muchos comienzos por eso apostamos apostamos a que se puedan construir cosas nuevas que no estaban para darle la oportunidad a estos chicos bueno muchas gracias muchas gracias Alicia por la presentación más que nada algunos comentarios por ahora igual tenemos algunos minutos por si ustedes quieren hacer alguna pregunta para el intercambio leo las intervenciones que tenemos de Gabriela González que comenta que en Uruguay también se está formando el movimiento y está teniendo participación en medios y acciones no sé a qué se refería Gabriela en ese punto Javier Ledesma buenos días excelente ponencia muy clara la doctora Moniz muchas gracias saludos Natalia Torres también excelente información Leandro González excelente como baja tierra los conceptos con ejemplificación cotidiana imprescindible para quienes somos ajenos a su disciplina profesional si ves son comentarios creo que dan cuenta un poco de la relevancia de poder traer estos temas a la la información también Marta Caffarelli para un poquito de la importancia del diálogo porque bueno todos hablamos de la interdisciplina pero en realidad a veces es simplemente una expresión de de deseo porque es decir es muy difícil el diálogo interdisciplinar hay que bajarse del pony del caballo del tractor de donde sea hay que bajarse para poder decir bueno a ver pero vos qué es lo más importante en este momento quién tiene que actuar a veces hay esas ambiciones de apropiarse de la situación verdad porque nosotros porque es lo más importante porque es muy muy difícil y entonces estas cosas son muy lindas para poder este intercambiar pero claro cuando se hacen tan masivas viste no hay un diálogo yo apuesto a que lo que cada uno lo que se lleve para su grupo para su equipo para el lugar donde trabaja este lo pueda discutir lo pueda no sé si esto va a quedar grabado para que digamos pueda ser carne de discusión todos estos conceptos para que este se arme un verdadero diálogo entre todos los actores de tan diversas disciplinas ¿no? porque es casi un diálogo imposible a veces excelente Alicia es el espíritu y si se quedará disponible después en el canal de facultad de psicología los videos para que ustedes también puedan verlo nuevamente y lo vamos a publicar posteriormente en un libro que quedaría también a disposición de todos Marta Caffarelli hace acá un comentario pero que creo que es interesante hay que escuchar sin preguntar respetar el tiempo que es diferente en cada uno y esperar con mucha paciencia con mucha contención estar presente para cuando quieran abrirse es importante no insistir porque le producimos más dolor algunos otros comentarios Alicia de Claudia Rieral Alicia historias desobedientes grupo de personas hijas de torturadores de la dictadura en Uruguay que renegan de sus orígenes gracias excelente quedamos pensando gracias por el dato si no lo tenía excelente gracias Alicia como siempre muchas gracias por los válidos aportes excelente presentación muchas gracias por brindar esta capacitación tan importante y útil para los que trabajamos con estas situaciones excelentes excelente exposición y conceptualización excelente lo que planteas sobre lo interdisciplinar dice Castón gracias Alicia por tu claridad y generosidad de siempre en cuanto a compartir conocimientos el trabajo que haces es digno de admiración gracias comparto muchas compartimos bien eso bueno para comentar esto la idea es que posiblemente el año próximo tendríamos una publicación con las transcripciones de los cursos de las clases de este curso igual a la brevedad tendríamos la publicación de los videos excelentes aportes acá trabajo con adolescentes y jóvenes en un liceo escuela técnica observo que lo más difícil es entre los adultos aprender a escuchar y no juzgar y bueno muchas gracias por la formación brindada importantísimos aportes creo que por ahora sería eso Alicia no sé si quieres hacer un comentario antes de cerrar y después vamos a dar la palabra a Darcy Batal que va a ser el cierre del curso también no la agradecida soy yo porque porque bueno esto desde que tomé contacto con con esta temática que ustedes están trabajando bueno ustedes saben que trabajé muchos años con con Miguel este me ha llevado a pensar desde formación me ha llevado a pensar una cantidad de cosas pensar buscar porque bueno porque siempre la realidad supera la teoría obviamente este y eso es muy importante primero tenemos tenemos la experiencia primero tenemos las las demandas las cosas que llegan a a nuestro territorio y después buscamos con qué teoría pensarlas nunca antes la teoría que la experiencia jamás porque si no forzamos el objeto de estudio y lo hacemos decir cosas que por ahí no está diciendo entonces el el desafío me parece que para todos de cualquier disciplina es este este bueno estamos frente a algo que hay que pensar que hay que poner cabeza que hay que discutir entre varios y después vemos con qué pensamientos teóricos los podemos pensar nunca antes porque si no este nos estamos alejando muchísimo de ese objeto de estudio que nos interesa preservar verdad para poder comprenderlo yo yo les agradezco mucho la invitación este no es un tema con el que trabajo directamente si trabajo con infancias y con familias pero les agradezco porque bueno me hicieron este como remover algunos estatus que tenía pensados y que bueno estoy aprendiendo además con esto así que bueno muchas gracias y muchas gracias a estos todos estos colegas que están ahí en la primera línea que es el trabajo más difícil sin duda no gracias nuevamente Alicia antes de pasar a la palabra a Darcy también quería agradecer también a todos ustedes que estuvieron presentes en esta en este curso y voy a aprovechar y voy a leer que vale la pena porque creo que es muy en sintonía con lo que dice Alicia el último comentario que plantea Jéssica Vallejo me quedo pensando lo importante que es entender que cada caso tiene características y particularidades y que por tanto no existe una forma única y lineal al momento de abordar estas problemáticas sobre todo con niñas niños y adolescencias dejar de lado nuestras prenociones sobre cómo debe ser el duelo o el proceso para evitar establecer juicios sobre el proceso de cada niño niña adolescente o familia así que me pareció interesante porque sintetiza bastante bien lo que transmitió Alicia hoy bueno voy a dejar entonces la palabra a Darcy que va a ser el último comentario el cierre de todo el curso y bueno y nos veremos en una próxima oportunidad si así surge este interés Darcy gracias Daniel creo que me escuchan bien muchas gracias Daniel gracias Alicia por la exposición espectacular realmente bueno como bien decías Daniel llegamos al final del curso este curso virtual de abordaje de niños y adolescentes en situaciones de femicidio como mencionaba Daniel al comienzo este curso fue un importante logro de un convenio interinstitucional entre INAO Fiscalía General de la Nación UNICEF y la Universidad de la República especialmente la Fundación de Cibología a quienes queremos agradecerles por todo el apoyo en la implementación que implicó mucho trabajo para poder brindarles las mejores herramientas posibles para el abordaje de estas situaciones tan tan sensibles el equipo facultad particularmente que realizó un importante trabajo en la parte logística para poder llevar adelante el curso destacar por otra parte que en lo que corresponde estrictamente al CIPIAV y a las líneas de acción del CIPIAV este curso se enmarca dentro de la línea de acción que tiene el CIPIAV de sensibilización y capacitación para operadores operadoras de todo el país y bien desde la coordinación más que agradecer a todos los docentes a todas las docentes por los importantes aportes agregar que hemos tenido muy buenas devoluciones y muy buenos comentarios respecto a la importancia del curso y a todos los elementos que se fueron aportando a lo largo de las distintas clases y bueno agradecer a los y las participantes de todos los encuentros aclarar que superó ampliamente lo que habíamos previsto originalmente por eso también agradecemos mucho a la Facultad de Psicología que nos permitió ampliar la plataforma como también decía Daniel además de estar subidas en la página de la Facultad van a estar subidos los videos en cuanto podamos y los tengamos todos en orden los vamos a subir al canal de YouTube que tiene el CIPIAV es fácil lo googlean CIPIAV nomás y allí hay varios videos que ya tenemos subidos y publicados y bueno se van a agregar los de estas clases como un material libre de consulta así que bueno por parte de la Coordinación Nacional del CIPIAV nuevamente muchas gracias a todos a todas por la participación en el curso gracias